Muy bien, qué bueno que todavía hubo gente aquí y como alguien decía por ahí, el cerebro asimila mientras los glúteos aguantan. Así es que yo creo que, no sé si entrará alguna pregunta, tenemos espacio para una pregunta o alguien quisiera comentar algo o está... Muy bien, entonces daremos por concluido este módulo y nos vamos. Vamos, reviste este módulo y por favor estén aquí a las 5 de la tarde para concluir. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a seguir igual, nos quedan todavía dos módulos por ver. El siguiente módulo que vamos a revisar es el módulo de cardiopatías congénitas, pero vamos a darle un enfoque un poco distinto a la cardiopatía congénita que regularmente vemos en el niño. O sea, el enfoque de la cardiopatía congénita a la que nosotros como cardiólogos clínicos de adultos nos estamos enfrentando ahora, ¿verdad? Y donde siempre van a quedar muchísimas incógnitas con respecto a qué tan severo es esta patología o qué tan severo es este problema, perdón, el estarnos enfrentando a esas cardiopatías congénitas ahora es un niño ya que sobrevivieron, que nosotros estamos viendo adultos, ¿sí? No hay realmente una subespecialidad como un cardiólogo de adulto con subespecialidad en cardiopatías congénitas. Y ese fue realmente el motivo por el cual decidimos integrar este módulo en este primer congreso regional de cardiopatía. El primer profesor invitado es el doctor Carlos Alba, por ustedes ampliamente conocido, ¿verdad? El doctor Alba es el jefe del servicio de cardiopatías congénitas o de cardiopatía del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. Y pues no necesito más palabras para presentarlo. Es presidente de Alcam. Bueno, es presidente de Alcam, excelentísimo amigo, maestro, ¿qué más pudiera decirles de él? Y el tema que nos va a dar el día de hoy el doctor Alba tiene que ver precisamente con la historia de las cardiopatías congénitas. Bienvenido. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? El doctor Omar Fierro, gracias por la presentación. Con amigo me siento muy honrado, ¿eh? Como decía el doctor Fierro, se ha generado una demanda cada vez mayor en el mundo y en México de enfermos con cardiopatías congénitas que llegan a la vida adulta. Y esto es porque el éxito obtenido en edad pediátrica es cada vez mayor, afortunadamente. Pero esto genera una demanda para la que no hay suficientes cardiólogos especializados. En el primer mundo sí los hay, de hecho hay una sociedad, pero en nuestro querido México no es así. Entonces tenemos que entrarle nosotros estudiando, no hay que rendirse y además de todo lo que hay que saber dentro de la cardiología que es apasionante, pues también hay que entrarle a los congénitos porque cada vez hay más. Y es muy interesante. Vamos a hacer en esta plática un panorama general así a vuelo de pájaro para que vean cómo está la cosa de la historia natural de las cardiopatías congénitas con la introducción de la modificación provocada por nosotros en esa historia, ¿no? Y después vendrán mis compañeros con temas más específicos. Bueno, ¿cuál es la magnitud del problema? Para que vean cómo está este asunto, en Estados Unidos se estima en un millón de enfermos el número de pacientes con cardiopatía congénita. Por primera vez esta cifra rebasa a los de los niños con cardiopatía congénita en Estados Unidos, con un crecimiento anual del 5%. Aquí no tenemos cifras oficiales, pero echando mano de la famosa regla de 3, podemos estimar en México aproximadamente, en 300.000 el número de enfermos con cardiopatía congénita y el incremento anual en 15.000. Calculen ustedes que es un 30-40% que requieren atención constante. La regla de 3 está fundamentada en el hecho de que las cardiopatías congénitas tienen una incidencia muy similar en todo el mundo. ¿Por qué es esto? Porque ahora el 85% de los niños que nacen con cardiopatía congénita alcanzarán la vida adulta. En Toronto, donde se fundó la Sociedad de Cardiólogos Especialistas en Cardiopatías Congénitas, muchos de ellos de origen en la pediatría, ahora se dedican exclusivamente a los congénitas en adultos o también por la vía de los adultos. Tienen las experiencias más grandes y ahí se han hecho las guías para congénitas en adultos. ¿Cómo está la epidemiología de los principales diagnósticos? Uno de los principales problemas, nosotros diríamos enriquecimientos de los congénitas es la variedad de combinaciones. Bueno, pero aquí están representados los números de pacientes con cardiopatías congénitas más frecuentes en adultos, en azul los no operados y en blanco los operados. Vean ustedes cómo la C y B ocupa el primer lugar allá en el primer mundo. Y más o menos la mitad están operados y la otra mitad no están operados. No es que se estén tardando en operarlos, es que no necesitan la operación. Después de la tecnología de Farno, casi todos operados. La C y A, aquí la proporción es así porque la mayoría ahora se cierran con Ampratzer. La cuartición es prácticamente todos operados. La estenosis valvular, pulmonar por la misma razón, canal, transposición, casi todos operados, coraciones univentriculares, etc. Bueno, esta es la lista nuestra. Esta es nuestra curva, hay muchos de ellas. Y estos nada más tenemos los operados, estamos contando los no operados. Bueno, ¿cuál es el plan? De acuerdo con Webb, que es un cardiólogo que está en Vancouver, que se dedica a frecuentes en adultos, él hace esta clasificación bien interesante. De hecho, tiene un libro diseñado de esta manera y nosotros seguimos ese plan para presentarles a ustedes la plática. Sobrevivientes sin cirugía ni cardiología intervencionista. Cardiopatías con gaitas que llegan a la vida adulta y que no le hemos entrado, no hemos modificado su historia muscular. Esa va a ser la primera parte. La segunda, sobrevivientes a los que sí hemos intervenido por cirugía o por catéter. Y finalmente, vamos a hablar un poco de grupos especiales. Recuerden que es un panorama muy, muy general en virtud del tiempo. Vamos primero por aquellos que no hemos intervenido. Y esto se divide en dos grupos, es bien importante. O sea, quienes llegan a la vida adulta sin intervención, hay dos grupos. El primer grupo, los que son muy comunes, los que sí llegan casi todos. Y los otros, los raros, excepcionalmente llega, pero sí nos podemos encontrar en el consultorio, en el hospital. De primera vez con un paciente con esta entidad que uno ubica como compleja, como que es difícil que llegue. No, sí se puede presentar. Cada vez estamos rompiendo más a estos pacientes. Bueno, las frecuentes que llegan a la vida adulta sin intervención, los cortocircuitos, la aorta bivalva, a veces está la reconcepción de un cuadro de endocarditis o colestinia sáutica. Desde luego la coartación referida en el hospital.